Es una emoción y una alegría muy muy padre. Me siento agradecido y afortunado otra vez de poder merecer estar en este club, que es donde he salido, donde he aprendido, donde he vivido muchas experiencias y estoy contento por volver. La madurez que he adquirido en este tiempo ha sido fundamental para poder tener claro lo que quiero en los objetivos. Creo que he cometido algunos errores, he acertado en otros, pero estoy en un punto de mi vida en el que he disfrutado tanto esta profesión, que gracias a Dios me tocó estar en este momento en Santos y ahora que viene la oportunidad de jugar, de mostrar lo que es un gal más maduro. El sentir todo lo que es el fútbol. Creo que lo entiendo mejor, lo he vivido mejor, he incluido mucho a mi familia, he incluido mucho a mis amistades y creo que valoro mucho eso. Es importante para mí en esta carrera, con todo este tiempo, poder dar otra versión o una versión más completa de mí. Distinta madurez, mentalmente también y emocionalmente. Yo también he practicado, he trabajado. Creo que llega un punto de mi vida a los 24 que ya es una etapa para sobresalir, para estar, para ser una persona, un futbolista constante. Sin duda, a pesar que muchas situaciones me pasaron en estos dos o tres años que estuve fuera de Santos, eso me ayudó muchísimo a madurar, a entender, a saber qué es lo que se tiene que hacer, cómo mantenerse, que a pesar que hay cosas que no dependan de uno, siempre es estar en la misma línea de disciplina, crecimiento personal y como persona. Fuertes. La verdad que me ha sorprendido, pero más que sorprenderme, me ha agradado porque ha sido un cambio en aspecto físico que me ha ayudado mucho. La exigencia es más fuerte, los entrenamientos, todo es más fuerte y eso me ha hecho que mi físico, que empiece a agarrar otra vez ese ritmo que tenía y que estaba acostumbrado cuando estaba aquí. Sí, todo, técnicamente todo. Mi formación fue aquí. Ellos confiaron desde que estaba en Tecos, cuando estaba más chico, a los 15 años, mi proceso, proceso de ir a ascenso, el volver a darme la confianza, regresar, el darme la confianza para jugar y desenvolverme. Eso, créeme que como futbolista se valora, como no te es una idea, porque es el equipo donde te dan la oportunidad de crecer, de estar, de mantenerte, de ser un futbolista profesional y para mí eso tiene un valor que no hay comparación en nada. Te digo, repito, vamos a estar acá, vamos a estar en Santos, la ciudad me encanta, yo siempre lo he dicho. Tengo colegas, por ejemplo, que me tocó gracias a jugar con Osvaldo, sé que vive aquí o que tiene casa acá y que se quedó a vivir. Entonces, todas esas cosas suman muchas cosas para mí en mi vida. Entonces, estoy agradecido de estar acá, de verdad. Gracias.